Sobre datos de violencia femenina, no tenemos suficientes números oficiales que nos permiten comparar cómo estamos en este momento contra lo que estábamos antes. Desafortunadamente, a nivel nacional, no sólo es, este no es un problema de Tabasco, sino es un problema nacional de registros. Ese dato no es un dato que tengamos desagregado, por lo tanto no podríamos hacer una comparación suficientemente clara y contundente para decir que hay más violencia contra la mujer respecto a otros momentos. Lo cierto es que sí tenemos un problema de violencia contra la mujer, tenemos un problema de violencia contra la mujer que no está siendo reconocido suficientemente, que no está siendo atacado suficientemente, y que deberíamos empezar primero por una buena capacitación y sensibilización de nuestros agentes del Ministerio Público, de peritos, de policías, de investigación, para que puedan identificar lo que es la violencia contra la mujer, para que se pueda atender adecuadamente la violencia contra la mujer. Se han comprometido desde hace mucho tiempo los centros específicos de justicia para la mujer. Lo malo es que no todos están operando bajo los mismos modelos, ni en todas las entidades los tenemos operando. ¿En aquí Tabasco por qué no existe un registro como tal? A nivel nacional no existe porque no existe, es decir, históricamente no ha existido desagregada la información que nos permita conocer el número, por ejemplo, de feminicidios. Nosotros hicimos solicitudes de transparencia que presentamos en un informe que tiene datos hasta mediados del año pasado. Nosotros presentamos el estudio de homicidio del año pasado y dentro de él desagregamos información relativa relacionada al feminicidio. Lo malo es que dependemos de lo que nos quieran informar las procuradurías, porque al no ser un dato público como tal, en algunos casos incluso hubo procuradurías que nos contestaron información que no pudo ser sistematizada. Entonces, desde el observatorio hemos estado impulsando esto. Se espera que para el próximo año, gracias a los registros, a la modificación en los registros que se va a hacer dentro del Centro Nacional de Información del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ya podamos contar con algunos delitos, la información de algunos delitos, como es, por ejemplo, el feminicidio o la trata de personas, para poder conocer con más conocimiento de causa qué está aconteciendo alrededor de ciertos delitos. En cuanto a secuestro y ejecuciones, ¿cómo nos encontramos? Bueno, secuestro se encuentra en tasas, en el segundo lugar a nivel nacional. Tasa significa que transformamos el número de secuestros de manera proporcional a la población para poder comparar lo comparable, porque obviamente el Estado de México tiene más población y por lo tanto es más probable que ahí suceda un secuestro respecto a Tabasco. Pero para que se pueda transformar el número y se pueda entender a qué se refiere el número, se transforma en tasas y en tasas el Estado de Tabasco está cerrando como la segunda entidad con incidencia en esta materia. En delitos de alto impacto, ¿cómo cerramos este año? Mal. Si pudiéramos dar un calificativo, yo creo que mal. Y esto porque es muy preocupante ver que salir a las calles en Tabasco es peligroso. Los ciudadanos de Tabasco cuando salen a la calle tienen razón si tienen miedo. ¿Por qué? Porque, insisto, el hecho de que sean segundo lugar en tasas de secuestro es muy mala señal. Pero si vemos en una serie de delitos como el robo con violencia, el robo a transeúnte, el robo a negocio, el avigeato o las lesiones dolosas, la entidad también se presenta como número uno a nivel nacional. Entonces, sí debe preocupar el que lo que se vive en las calles de esta entidad es algo muy peligroso. Entre otras cosas porque cuando vemos el crecimiento de los delitos como los robos, podemos entender que estos en un futuro, si no están siendo atacados adecuadamente, si no hay un combate, si no hay una disuasión, si no hay una persecución del delito, pueden migrar hacia delitos más graves como es el caso del secuestro. Como Observatorio Ciudadano, ¿tiene identificados a qué grupos son los que están amenazando a Tabasco? Pues lo malo es que en ese sentido la mayor parte de los delitos se ha venido socializando. En particular, si hablamos de secuestro, el delito de secuestro, si lo comparamos con lo que sucedía hace 20 años, ha cambiado mucho. Hace 20 años secuestraban a gente de clase alta, había una banda que hacía un trabajo de investigación e inteligencia para entender a quién estaba secuestrando. Esto ya no sucede, hoy hay bandas que secuestran porque existe la oportunidad de secuestrar. Y estamos teniendo secuestros de 5 o 6 mil pesos, es decir, secuestros que concluyen en cantidades mínimas, que obviamente hay para familias para las cuales 6 mil pesos es una cantidad enorme, pero que nos hablan de que hoy cualquier persona podemos ser víctimas de secuestros. Si pensamos que, por ejemplo, el secuestro era un delito que sufrían los hombres en una edad, que era el perfil que se tenía hace 20 años, en una edad entre los 25 y los 55, 60 años, hoy eso ya no aplica. Hoy están secuestrando a adultos mayores, como a menores de edad, a mujeres, hombres. Es decir, hoy se ha socializado en una manera negativa este delito y por lo tanto sí lo hace más difícil de combatir, pero también lo hace más urgente de combatir. ¿Cuál es la postura de las autoridades de Tabasco en cuanto a todas las propuestas que ustedes tienen como observatoria? Pues parece ser que positiva. Yo hoy recibí ya una llamada del fiscal. Estaremos fortaleciendo la colaboración. Nosotros tenemos algunos planteamientos muy puntuales que queremos hacer en una reunión para el próximo año y que lo que buscamos es precisamente que nos lleve al entendimiento de una política de seguridad y justicia en la entidad que sea observable para todos. Lo que queremos es que exista un plan que cualquier persona pueda seguir porque es público y que pueda darle precisamente ese seguimiento necesario para decir, a ver, ¿por qué no se han comprado las patrullas? ¿O si se compraron? ¿Por qué no se capacitaron? ¿O por qué sí se capacitaron estas personas? Si se capacitaron, ¿aprendieron o no aprendieron? ¿Qué se ha logrado o qué no se ha logrado? Lo que tenemos que hacer es fortalecer a las instituciones de seguridad y justicia. No podemos evaluar la justicia nada más en términos de si suben o bajan los delitos. Es evidente que si en esta entidad han subido los robos y los secuestros es porque también hay una crisis relacionada con el sector productivo. Y eso no le toca a la Secretaría de Seguridad Pública, eso no le toca a Procuraduría, eso le toca a otros sectores como es educación, economía, desarrollo social, infraestructura. Pero necesitamos un plan que nos explique cómo le vamos a hacer para tener más policías, mejor capacitadas, mucho más sensibles a las necesidades de los ciudadanos. ¿Tienen alguna fecha ya para reunirse con el fiscal? No, acordamos la próxima semana mandarle la ruta crítica de trabajo y estaremos reuniéndonos ya con el inicio del próximo año.